¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo cotidio de hoy os voy a enseñar todos los calendarios de ambiente de toda esta familia. Como ya sabéis somos 6 y tenemos todos un calendario de ambiente, bueno, excepto yo realmente, aquí abro paréntesis, que tengo 3. Os voy a enseñar todos estos calendarios, ya os aviso, no va a haber spoiler, no os voy a enseñar el contenido, simplemente os voy a nombrar todos los calendarios de ambiente, os voy a decir por qué hemos escogido estos y no otros, o por qué hemos escogido estos y ya, y cosas que hemos hecho también otros años, por si os interesan y os dan ideas para que lo apliquéis en esta Navidad de 2022. Hemos cambiado bastante los calendarios de ambiente este año respecto a otros años, así que os iré contando todo lo que recuerde de años anteriores para que os pueda servir. Y como os digo no os voy a hacer spoiler de los contenidos, dejadme aquí abajo en comentarios si alguno de los calendarios que os estoy enseñando lo queréis ver en detalle, si queréis ver todo el contenido que os lo grabaría en el momento que abramos el calendario para que veáis todos los productos que contiene y os pueda servir de cara al año que viene o de cara a lo mejor un calendario que no queréis este año, pero quiero ver el contenido porque así el año que viene igual me lo pienso, depende lo que contenga. Si queréis saber el contenido, como yo no os voy a hacer spoiler en este vídeo, podéis ir a las respectivas webs o links que os voy a intentar dejar todo enlazado aquí abajo y vais mirando porque generalmente siempre os pone el contenido producto por producto, así que siempre podéis ir a verlo y no os voy a hacer spoiler en este vídeo. Deciros también que al final de este vídeo os voy a hacer algún comentario de las últimas compras que os enseñé porque por ejemplo he utilizado un pinta uñas que no me ha acabado de gustar y así os quiero dar también mi opinión por si vais a ir a buscar diferentes pinta uñas pues que sepáis mi opinión sobre ese, aunque puede a vosotros funcionar bien, a mí no me ha cubierto mucho así que os lo cuento después y también os voy a hacer alguna pincelada de alguna comprita que he hecho puntualmente como por ejemplo una nueva base de maquillaje que me ha encantado desde el minuto uno que me la he puesto así que también os lo voy a compartir por aquí para que lo sepáis. Todo el contenido de este vídeo evidentemente no está patrocinado, todos los calendarios de alviento los hemos comprado nosotros uno me lo regaló mi familia, el resto los he pedido casi todos yo y os voy a ir explicando un poquito por qué he pedido estos calendarios, por qué hemos escogido exactamente estos, qué hicimos otros años y todo lo que se me pueda ir ocurriendo durante este vídeo para que os pueda servir para esta navidad 2022. Así que sin más dilación vamos a empezar con los calendarios de alviento 2022. Bueno como veis tengo una pila bastante importante aquí de calendarios, como os digo somos 6 personas y además yo este año he reunido 3 calendarios de alviento muy diferentes entre sí, ya lo veréis. Bueno deciros que estoy malísima total, que seguramente tenga que parar este vídeo 300 veces para toser y demás además me cuesta mucho hablar mucho rato seguido, por lo tanto iré haciendo lo que pueda deciros que estos calendarios de alviento que hemos escogido este año, en mi caso por ejemplo tengo 3 que se complementan muy bien entre sí ¿Por qué tengo 3 calendarios? Porque realmente antes los calendarios de alviento, bueno incluso ahora os podéis encontrar algún calendario de alviento que igual viene mucha muestrecita y cositas muy pequeñas o que a lo mejor vienen algunas cosas que merecen mucho la pena pero luego vienen un montón que no merecen la pena pero generalmente en los calendarios que podéis ver millones de reseñas de casi todo lo que se os pueda ocurrir seguro que existe la reseña, generalmente podéis probar muchos productos de una marca que os puede interesar y os sale más económico que comprar todos los productos por separado por lo tanto a mí me parece que al menos de los 3 calendarios de alviento que yo tengo me parecen una súper buena opción porque quería probar muchísima variedad de esas marcas en concreto y es una forma de hacerlo sin gastarme mucho más y luego ya pues yo repondré los productos que yo vea que me apetecen que me han servido, que quiera repetir, etc. Voy a empezar con esta pila de calendarios, os voy a empezar hablando del calendario de alviento de Yogi Ti este ya os lo enseñé en un vídeo Coti pero os quería hacer aquí recordatorio porque es el vídeo de los calendarios de alviento de toda la familia este es un calendario de alviento de test y tiene diferentes test, 24 casillas hay algunos calendarios de alviento por cierto que no vienen 24 hay algunos que vienen 12 que suelen ser los que yo he visto al menos de cosmética y hay otros que vienen 25 productos, vale, o sea que depende del calendario si vais a las respectivas webs de las marcas y demás podéis ver lo que contienen uno por uno todos los productos y la cantidad que traen y toda la información que os pueden aportar deciros que en este vídeo no os voy a hacer spoiler del contenido, no voy a abrir las ventanitas si queréis saber lo que contienen todos estos calendarios por ejemplo todos los test exactamente que contienen las 24 bolsitas podéis verlo en las respectivas webs que os voy a intentar dejar enlazados los máximos posibles si no todos en la caja de información pero no os quiero hacer spoiler en este vídeo si quisierais spoiler, si quisierais que os enseñe día tras día todo lo que contiene los calendarios de alviento o uno en concreto que os ha podido resultar muy interesante dejadme un comentario y decidme cuando abras estos calendarios grábalo para luego enseñárnoslo así que dejadme comentarios con cualquier cosa que me queráis decir este es el calendario como os decía de Yogi Tea y son bolsitas de té 24 bolsitas de té desplegado hace un acordeón como podéis ver y es como un autobús todo muy navideño, muy chulo y la verdad este té ya de por si me encanta ya de por si lo consumo muchísimo y en cuanto me enteré que había un calendario de alviento me lo cogí me costó aproximadamente no sé si os voy ahora a mentir lo estoy diciendo de memoria pero creo que me costó unos 11 euros luego lo vi en otra web que estaba a 8 y algo no sé exactamente si lo cogí a 8 o lo cogí a 11 ahora mismo la verdad que no lo sé porque hace ya un tiempo pero que sepáis que los precios rondan por ahí también lo vi en Amazon voy a intentar dejaros enlazado donde lo compré yo o donde lo vea más económico pero como os digo buscad en diferentes tiendas y vais comparando vosotros mismos este es el calendario como os digo de té de Yogi Tea y es un calendario mínimo vamos a pasar al calendario de adviento de Xavi Xavi es mi hijo de 14 años y este calendario de adviento es de rompecabezas tiene rompecabezas tanto tipo cubo de Rubik como tipo los rompecabezas que vienen como unos alambres que se tienen que separar de alguna forma pues son puzles digamos o rompecabezas de ese estilo es un calendario así también de puertecitas tiene toda la decoración navideña este lo cogí en Amazon pero tenéis un montón de modelos diferentes yo directamente por el dibujo que había afuera el contenido se parece de unos a otros y por el dibujo que había afuera le di a escoger y escogió este modelo os voy a intentar dejar enlazado también este calendario y como os digo es de rompecabezas al gusto de cada uno de nosotros que somos bastante diferentes entre sí así que ya veréis que los calendarios no tienen nada que ver el calendario de Xavi también contiene 24 sorpresas y como os digo es de rompecabezas piezas para desbloquear y de ese estilo vamos con el calendario de adviento de Leo es el calendario de adviento de Roblox Roblox es un videojuego que está ahora como muy de moda en muchísimos niños que les gusta este tema y tiene un montón de figuritas tiene 24 sorpresas también y la verdad que por dentro como está envuelto en plástico pues no lo he abierto todavía pero tiene 24 sorpresas es de Roblox y este es la opción para Leo vamos con el calendario de adviento de Valentina y Atenea tienen un año y 7 meses Leo por cierto tiene 7 años así que para ellas me costaba mucho buscar un calendario que pudieran utilizar porque me gustaban el calendario de adviento de Barbie y de otros tipos de calendario pero me parecían que todavía no eran para su edad así que buscando y buscando en Amazon encontré dos calendarios de adviento que sí que eran pues para esas edades y además a ellas les gusta mucho la hora del baño, de la ducha y demás y como les gusta mucho jugar con el agua y eso pues he cogido dos calendarios de adviento que son de muñecos para la ducha y que se pueden mojar y demás uno de ellos es de 24 sorpresas y es este calendario de patitos de goma es una colección de patitos de goma la verdad que tiene muy buena pinta y son como súper chulos hay papá noel hay aquí como el arbolito de navidad el muñeco de nieve me ha parecido muy chulo y además se puede se puede jugar tanto dentro como fuera del agua y creo que les va a gustar como os digo tiene 24 sorpresas y es de patitos de goma y otra opción también para el agua que pone que es de año y medio a 4 años es el de Playmobil Aqua que también son un montón de juguetitos de agua en este caso bueno están todos precintados como os digo no os voy a hacer spoiler de lo que contienen pero que si os gustaría si os gusta verlo por dentro podéis estar atentos a Instagram o dejadme directamente un comentario para que cuando lo abran y demás lo pueda ir grabando y luego os lo pueda enseñar y esto sería pues un montón de juguetitos diferentes hay un cocodrilo hay una tortuga bueno diferentes animalitos también para el agua no os voy a enseñar la parte de atrás porque realmente podéis ver todos los muñequitos que vienen y no os quiero como os digo hacer spoiler pero también si queréis verlo porque os interesa y lo queréis comprar y antes queréis saber que contienen os voy a dejar los enlaces para que lo podáis ver las niñas del año pasado no tuvieron calendario bueno miento tuvieron un calendario que nos regalaron de Lego pero era de Lego Friends y eran piezas muy pequeñas para ellas así que básicamente lo disfrutó Leo en cuanto a Leo tuvo un calendario de adviento de mini funcos de unos funquitos pequeñitos en cuanto a Xavi tuvo un calendario de adviento de chocolate no me acuerdo la marca pero eran unos bombones así como muy guays que a él le encanta el chocolate el calendario de adviento del papi crafter y mío un poco a medias era el de Rituals que lo llevábamos repitiendo ya hacía dos o tres años y la verdad que está muy bien porque tiene pues jabones de ducha y un montón de productos así como muy para el día a día para convertir más el baño en spa y dedicarte un momentito pues los olores que tienen son también muy muy interesantes y bueno ya que te das una ducha pues también del olor que tiene alguna bruma alguna cosita que traen son bastante chulos este año no nos hemos decantado por el calendario de adviento de Rituals porque yo creo que lo llevamos repitiendo tantos años que ya era como vamos a variar también del año pasado o creo que fue el anterior porque la verdad que tengo un poco de lío con los años pero yo diría que fue en el 2020 el calendario de adviento del papi crafter fue el calendario de cervezas y la verdad que le gustó un montón no solo a él sino a todo el mundo que veía el calendario de adviento les pareció como muy original así que este año me había planteado coger un calendario de adviento o sea coger 25 o 24 cositas pues entre cervezas patatas chips y cositas así envolverlas por separado y meterlas en una caja como para hacerle un poco de picoteo o de degustación en el calendario de adviento pero luego encontré un calendario de adviento para él que es el que os voy a enseñar ahora que me gustó un montón y al final le he cogido calendario de adviento comprado pero que sepáis que le iba a hacer la cajita llena de cositas yo los años atrás hace como 3 o 4 años tuve el calendario de adviento de Lancome estuve muy contenta porque los productos que llevaba estaban súper bien y creo que todo el mundo que tiene el calendario de adviento de Lancome siempre está muy contento por las reseñas que he visto y demás y los productos me duraron como 2 o 3 años por lo tanto para ser un calendario de cosmética como que me dio para muchísimo tiempo es cierto que me estoy aficionando mucho más a la cosmética y al cuidado de la piel ahora que no años atrás por lo tanto tampoco es que me lo pusiera todo cada día si no supongo que me habría durado menos pero tuve el calendario de adviento de Lancome del que también estaba súper contenta así que es otra opción que también si os gusta ese tipo de calendarios os lo recomendaría y creo que no se me ocurre nada más por ahora os voy a seguir enseñando los calendarios estoy un poco con la cabeza a mil o sea que os voy a ir diciendo las cosas como me salgan del alma y si este vídeo es un poco así como lluvia de ideas pues perdonadme pero es que estoy entre que intento respirar y sonarme y toser y todo eso estoy un poco estresadilla de la vida este calendario lo dejo para el final porque es de los míos también es el de cosmética y os voy a enseñar el de Papi Crafter bueno este es el calendario de adviento del Papi Crafter como veis la pedazo de caja os lo voy a sacar para que lo veáis como os digo yo pensaba coger una caja y llenársela de cositas de degustación de diferentes cosas pero al final me he decidido comprárselo porque una de estas mañanas que me desperté a las 5 aquello que vais mirando en el móvil lo descubrí y me encantó es un calendario de adviento de especias al Papi Crafter le gusta mucho la cocina y me pareció muy interesante además esta marca tiene diferentes calendarios de adviento os voy a dejar enlazado aquí abajo también no sé si os lo he dicho pero este vídeo no es patrocinado simplemente son los calendarios de adviento que nos hemos comprado como familia y que lo estoy diciendo porque es lo que hemos elegido a lo mejor una vez los abramos los odiamos pero en principio los hemos comprado porque son los que nos gustan y no hay más y lo quiero compartir por si os sirve de idea para aplicarlo en vuestras casas con vuestras familias y disfrutarlo pero que ni es patrocinado ni tengo yo aquí la intención de convenceros de que este calendario mola la vida yo os lo enseño porque me gusta y vosotros ya decidís lo que queráis que sepáis que en esta marca tienen este calendario que me ha costado 99 euros no sé si exactos pero por ahí anda y luego tienen otra versión de si no me equivoco 29,99 pero es como más pequeñito vale me parece que son más tipo muestras no lo estoy muy segura yo os voy a dejar los enlaces y vosotros lo miráis tranquilamente todo además lo que me gustó de este calendario aparte del packaging que ya veréis que es redondo y tal me gustó que tiene un libro que esta parte de aquí ya la hemos abierto un libro de recetas sabor para cada día es un libro de recetas donde aplican todas estas especias me pareció súper curioso súper interesante es un buen libraco ahora os voy a enseñar ¿veis? es un libro bastante hermoso y bueno me gustó muchísimo y ya le cogí este que creo que es algo que no solo va a disfrutar él que también sino que vamos a disfrutar todos el calendario de adviento ya veréis que es una caña porque es así redondito vamos a a verlo mirad este es el calendario de adviento es así redondito en esta parte de fuera perdonad en esta parte de fuera tiene como unas postales navideñas y aquí podemos ver bueno aquí podéis ver las postalitas ¿veis? que las podemos utilizar para felicitar la navidad y este es el calendario ¿vale? si os fijáis pues es así con este packaging y tiene los numeritos para ir abriendo las puertecitas y dentro pues tiene las diferentes especias cuando cogí este calendario de adviento de especias lo cogí directamente en la web y también lo tenéis en Amazon también lo podéis comprar ahí yo el día que lo compré había una promoción que te regalaban un botecito de especias que estamos ya utilizando y que está bastante rico así que podéis mirar en los dos sitios en Amazon y en la web por si os interesa más comprarlo en un sitio que en otro deciros también por cierto que ahora se aproxima el Black Friday y me parece que algunos calendarios de adviento que podéis encontrar por ahí los podéis encontrar rebajados no sé si aplican los descuentos sobre todo los calendarios de adviento de todas las marcas pero os dejo ahí la idea por si os quisierais esperar y quisierais mirarlo sobre esa época para que os puedan salir más económicos en principio todos los calendarios os los voy a dejar enlazados la verdad que no recuerdo muy bien los precios sé que rondaban los 30 euros los de los niños aproximadamente excepto el de Roblox que era un poquito más caro me parece que se iba hacia los 55 euros o cosas así y el de Yogi Ti como os digo de entre 8 y 11 los he visto más o menos el del Pami Crafter como os digo 99 euros el pequeñito vale 30 euros que también me parecía una súper buena idea y me he asegurado más especias para más tiempo para que nos cocine mucho así que al final me decidí por este grande y ahora os voy a enseñar las dos joyas para mí de la corona que son mis dos calendarios así como más grandes el primero que os voy a enseñar es un calendario que me he cogido yo como os digo hace un de un tiempo aquí que estoy interesándome un poquito más por el tema de la cosmética y el tema de cómo lavarme mejor la cara y sobre todo de la rutina coreana así que me he decidido a cogerme el calendario de adviento de Min Cosmetics este calendario de adviento que además viene en una cajita de cartón duro súper mona que es reutilizable que supongo que lo utilizaré para los retales de tela o para cosas así del día a día la cajita es mega mona así como en diferentes tonos esta esta es una cosa que a mí me gustaba del calendario de adviento de este año y era buscar un calendario que el contenido por supuesto me guste que me sea útil y luego no vaya a quedar en un cajón y también me gustaba como un plus más que se pudiera reutilizar la caja porque algunas cajas son como que las abres y ya se quedan abiertas y ya no las puedes utilizar y son mega monas pero que no les puedes dar un uso después o al menos no tanto uso como algo así pero es que esta caja si os fijáis es un cajón en sí súper resistente ¿veis? tiene el cartón como súper duro aquí tiene este mensajito así como un poquito brillante en rojo y tiene aquí todos los productos de Min Cosmetics que como os digo es una marca de cosmética coreana yo ahora mismo estoy en modo intentar lavarme la cara mucho mejor para evitar los granitos y para bueno para estar un poquito más saludable porque la verdad que es una cosa a la que no le he dedicado mucha atención nunca y especialmente me estoy interesando mucho por la rutina de limpieza y de cosmética coreana sobre todo por el tema de la doble limpieza que si no lo conocéis os recomiendo muchísimo que leáis sobre eso y sobre todo sobre toda la rutina en sí completa que ya veréis que consta de 10 pasos y como tenía muchas ganas lo que os decía al principio del vídeo de probar un calendario de adviento con estos productos porque no tengo muchos y así puedo probar un poquito de todo y luego ya sacar mis propias conclusiones y repetir los que me gusten y los que no pues no pues me parecía un calendario perfecto este calendario de adviento cuesta 129,90 si no recuerdo mal y me parece que está valorado el contenido en 260 euros todo esto lo estoy diciendo de memoria no vengo aquí a dar los datos estadísticos de nada simplemente para que lo sepáis y además en este calendario de adviento de 50.000 reseñas que me he visto de calendarios de cosmética lo que más me ha llamado la atención es que trae muchos productos que son full size que son tamaño normal de venta que no son ni muestras ni mini tallas las hay mini tallas también pero sobre todo que muchos son tamaño original de ahí que merece la pena comprarlo y así pues tenemos un producto como para usarlo varias veces y ver si nos va bien o no porque una sola vez en una muestra pues tampoco da tiempo a que valoremos mucho como os digo todo esto pues aquí vienen todas las cajitas de los si no me equivoco 24 creo que sí 24 productos en este caso también me parece que el calendario de las especias vienen 24 sorpresas también correcto y el libro hace un poco de 25 así que aunque realmente vienen 24 como viene también el librito pues es como si tuviese 25 este calendario de Min Cosmetics como os digo también tiene 24 productos muchos son de talla original cosa que me parece muy interesante y lo mismo si os gusta el contenido y queréis que yo os haga una reseña de esto pues ya os lo enseñaré cuando hice este pedido aparte de que pedí algún productito más que os voy a enseñar al final del vídeo para no entorpecer un poco la explicación de los calendarios de Adviento luego os enseño el resto de productos que pedí que pedí un par más y todo lo que me regalaron porque meten un montón de muestras en los paquetes y la verdad que eso también te ayuda a probar nuevos productos así que ahora os lo enseñaré al final del vídeo como accesorio al calendario de Adviento todo lo que me vino bueno vamos con el último de mis calendarios de Adviento que como os digo este año tengo tres este tiene además doble sentimiento porque me lo ha regalado mi familia y me hace como bueno el doble de ilusión la primera es porque adoro la marca Deep Tic y me encanta el contenido que tiene este calendario y la segunda es porque me lo han regalado ellos y es como un valor añadido a este calendario de Adviento tengo que decir que este calendario de Adviento se ilumina en la oscuridad voy a intentar dejaros algún vídeo o alguna historia para que podáis ver como queda igualmente si no pues tenéis la web donde lo podéis ver es un poco así inspirado en constelaciones y el cosmos y demás es muy chulo tengo que decir que de este calendario de Adviento bueno familia disculpadme pero he tenido que ir a cambiar la batería de la cámara y la he tenido que cargar porque las dos baterías que tengo se habían descargado a la vez así que mientras estaba editando esta parte de vídeo que tengo grabada hasta aquí la verdad es que la imagen ha quedado regulera lo siento mil perdones la verdad por la calidad de la imagen pero creo que me tengo que cambiar la cámara y la verdad que no acabo de atinar con la luz y esas cosas así que espero que lo estéis viendo todo súper bien ahora he puesto un foco para ver si me ayuda a grabar aquí en la habitación y lo podéis ver todo con un color un poquito más vivo y nada dicho esto os decía que hay una cosa del calendario de Adviento de Dictic que no me gusta y es que para el precio que tiene que es un precio bastante elevado es un calendario ya de una gama súper alta no me gusta el packaging que tienen es precioso en cuanto al tema cosmos en cuanto a que se ilumina en la oscuridad pero la forma que tiene no me parece muy aprovechable en el día a día ahora lo veréis además deciros que solo de abrirlo la primera vez se rompió un pelín de nada esta parte de aquí nada se rasgó un poquito lo que es el cartón y la verdad que me parece para un calendario de este calibre me parece un poco que no tendría que pasar he visto reseñas de calendarios de Adviento de Dictic del 2020 que me encantó porque era un poquito más aprovechable tipo el de Min Cosmetics y tenía todo lleno de cajoncitos y era como mucho más estable que esta forma os lo voy a abrir para que lo veáis aunque os diga esto del packaging es un tema mío personal la verdad es que bonito es y mucho y viene aquí con una especie de imán vale es así es súper bonito la verdad es un poco yo diría entre Cosmos y Harry Potter por los colores y demás me recuerda un montón es súper chulo esta parte de aquí voy a abrirla con cuidado porque como está aquí en la cama no resbala mucho se abre como hacia los lados vale y lo podemos abrir casi a 90 grados se sostiene por esta parte de aquí ahora os voy a enseñar la notita que me hizo mi familia así es como queda también hay otra posibilidad y es ponerlo así cerradito así de esta forma ponerlo vertical y esta parte de aquí ponerla como si fuese una casita y esta me convence muchísimo más pero no se puede abrir digamos esta parte de aquí porque estas partes de aquí se abren así entonces no tiene sentido abrirlo hacia abajo esto os puede parecer a lo mejor una chorrada pero yo creo que un calendario de este calibre además que me gusta tantísimo el producto que no se pueda utilizar digamos la parte del interior porque esto se abre así hacia abajo pues si esto por ejemplo se abre hacia aquí pues sería sería otra cosa y así se podría utilizar tanto la parte de dentro como esta de aquí fuera son fricadas pero al final me encantaría conservar este calendario y utilizarlo mucho tiempo entonces me da mucha pena que no sea tan 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 aprovechable visto así tal cual como casita sí que es aprovechable voy a abrir un uno para que veáis como son los las cajitas este por ejemplo es el número 5 y la cajita la verdad es que es una pasada las hay de diferentes tamaños incluso las podemos utilizar sueltas aquí si os fijáis teniendo el número 5 perdón es el 15 que no había visto el 1 el número 15 así de pie si os fijáis el cajoncito está abajo otra cosa que claro tendrá sentido si está en la otra pose pero si está en esta tengo que tener cuidado de no sacar la mano porque si no el cajón se abre y entonces se lía este es el cajoncito y una vez la abrimos pues nos encontramos en este caso una velita que no voy a sacar ni siquiera para que no sepamos cuál es ni vosotros ni yo ideal de estas cajitas que esto sí que es cartón duro esto sí que es súper aprovechable para meter las pinzas de costura para meter joyitas para meter lo que queráis esto sí que parece súper chulo y súper reutilizable lo que no me acaba de gustar de este calendario de adviento es el resto la parte digamos grande lo que lo sostiene aún así creo que lo utilizaré así de esta forma una vez lo haya terminado en lugar de tan abierto porque me gusta mucho por ejemplo para tenerlo encima de la mesita de noche luego las cajitas si las ponemos por ejemplo así de esta forma para tener los cajoncitos hacia afuera pues siempre nos podremos ir abriendo y cogiendo el contenido sin necesidad de sacar el cajoncito entero ahora mismo lo voy a dejar como estaba para luego poder ir abriendo uno a uno como os digo me encanta el calendario me encanta el contenido os aseguro que esta marca es exquisita total todo lo que tengo de ellos es ideal o sea no hay ningún producto ninguna muestra que me hayan enviado ninguna cosa que no me haya gustado os voy a enseñar la notita que me hizo mi familia cuando me regaló el calendario te mereces lo mejor tu familia junto a ti la verdad que me emociono un montón y la verdad es que con todos los productos que vienen en este calendario de adviento tengo para media vida de velitas y de perfumes y de cositas o sea que estoy super contenta le voy a dar mucho uso porque ya de por si a lo que tengo de diptyx se lo doy así que estoy segura que el calendario lo voy a aprovechar super bien bueno familia esto es todo por hoy en cuanto a los calendarios de adviento como veis son todos los calendarios de adviento de toda la familia bastante distintos habréis imagino vuelto a haber algún cambio pero se me ha acabado la tarjeta se me ha llenado en fin hoy es el boicot total de la grabación espero que podáis disfrutar igualmente este vídeo como veis lo que os digo todos los calendarios de adviento super diferentes mis tres calendarios de adviento no tienen nada que ver entre sí y os iré contando vía instagram y si queréis saber algo más me lo dejáis en comentarios deciros también que durante la edición de este vídeo he caído en cosas que no os había dicho antes el papi crafter tuvo un calendario de adviento también muy interesante para los que os gusten las películas de terror y son los mini fungos de las películas de terror las gemelas y la niña del exorcista cosas así que también fue muy chulo y luego sirve pues para decorar una vitrina o para su ordenador o para lo que queráis también el calendario de adviento de Xavi no he conseguido acordarme de los chocolates que eran yo creo que eran Ferrero Rocher pero no estoy segura y yo también he tenido estos años atrás un calendario de adviento de costura y también tuve un calendario de adviento de papelería sí que me gustó la parte de que me lo regalaron y era un calendario de papelería de Friends me lo regalaron de sorpresa también en casa pero lo que es la papelería en sí quitando que era un poquito así del tema Friends pues tampoco era de una calidad para morir quiero decir que no he conocido ningún calendario de papelería a mí me encanta la papelería lo sabéis que me haya gustado como para comprarme un calendario de adviento este año igualmente como os digo me interesaba mucho más al menos este año invertir en un calendario de adviento de cosmética y de productos para limpiarme la cara y de alguna cremita y demás que no tanto en calendarios de papelería o de otro tema pues como de costura y demás que también tengo muchas cosas y que no se trata de llenar los armarios con más dicho todo esto me parece que en cuanto a los calendarios de adviento no me dejo nada más si tenéis alguna pregunta o alguna cosa os leo aquí abajo en comentarios y ahora antes de terminar este vídeo sí que os quiero hacer nada dos pinceladas de cositas que os he hablado en vídeos anteriores que ya he ido probando y que tengo unas impresiones un poco distintas y os las quiero os las quiero contar primero deciros que en el último vídeo os enseñaba un montón de pintagüñas de H&M que me parecen increíbles los he probado ya todos menos un color y los otros tres colores que sí que es verdad que este por ejemplo es de entre comillas es de gel y los otros son digamos pintagüñas más normales los otros súper bien la verdad es que pintándomelo solo con los pintagüñas y me puse purpurina también de la que os enseñaba de Sephora y luego me puse una capa de transparente de efecto gel de la marca Easy que siempre me gusta acabar las uñas con ese toque de gel para que brillen y queden perfectas y además duren mucho más tiempo pero este color que precisamente es el que llevo hoy que no sé si lo vais a apreciar pero no acaba de cubrir como a mí me gustaría como con un tono uniforme da la sensación que hace como agüitas ahora ya lo tengo de hace igualmente varios días pero hace como aguas este es el color os lo voy a dejar aquí para que lo veáis hace como aguas no sé no acaba de cubrir como a mí me gustaría no queda uniforme digamos si os fijáis aquí queda como un claro también puede ser yo que me pinte las uñas fatal que yo tampoco soy ninguna especialista pero bueno sí que es cierto que todo el resto de colores de pintagüñas H&M que os enseñé son una pasada y cubren súper bien y este no me ha gustado tanto que precisamente era al que más al que más votos le di por el hecho de que era de gel y digo bueno igual es que cubre más al ser más denso no lo sé la cuestión es que este no me lo volvería a comprar y los otros sí me han encantado todos y os lo quería comentar el de color rojo no lo he probado todavía pero es de la misma fórmula en principio que los otros que los grises así que súper bien deciros en cuanto a la Beauty Blender que es esta esponjita que es así como a tercio pelada que os enseñaba también el otro día que es de Sephora que es para aplicar el maquillaje la he utilizado solo una vez pero la verdad es que me ha encantado he estado trasteando un poquito con ella la verdad porque no me suelo aplicar el maquillaje con esta esponjita o con este tipo de esponjitas y la verdad es que estoy súper contenta porque me ha gustado mucho como ha integrado el maquillaje en la piel y bueno esta no sé si es una muestra o si todas las Beauty Blender tienen este tamaño porque esta la cogí en Sephora en la parte de cajas que suelen tener cositas como más pequeñitas como más mini talla así que desconozco si es la Beauty Blender normal o si es una mini talla digamos una Beauty Blender más pequeña deciros también que fui pasé por Sephora para acompañar a mi suegra que tenía que comprar una cosa y me encontré con este maquillaje que lo había visto mil veces en Instagram y me llamaba mucho la atención me llamaba mucha atención por como era el bote y porque me daba la sensación que la fórmula me iba a gustar en cuanto a como iba a quedar en la piel es de Clinique os voy a dejar la caja aquí para que la veáis que por cierto es mega mona este es un color clarito porque mi tono de piel es fantasma total y no me puedo poner maquillajes muy oscuros porque si no me hace un efecto tremendo y este es el color color 28 Ivory para los que seáis blanquitos así como yo este la verdad es un tono que queda precioso tiene un acabado súper bonito es el que me he puesto hoy por primera vez la verdad que estoy encantada porque casi tiene un poco efecto BB Cream no parece que vaya muy maquillada no sé como se verá en pantalla pero la verdad es que estoy súper contenta y mirad que tengo mala cara tengo todo esto como lleno de rojeces de sonarme y la verdad que estoy muy contenta por como cubre y todo el packaging me parece también como muy mono y necesitaba una base de maquillaje porque ya sabéis que yo tiro siempre de BB Cream no utilizo casi maquillajes y en fin que me ha gustado mucho simplemente os lo quería comentar porque la verdad es que es una de las cosas que acabo de incorporar en mi tocador y estoy bastante contenta con la primera impresión y aquí os lo comparto deciros que ya me iba sin comentaros todas las cosas que vinieron en el paquete de Min Cosmetics y las cosas que pedí aparte del calendario de adviento primero les pregunté por mi tipo de piel que esencia podía coger la esencia es uno de los pasos de la rutina coreana según mi tipo de piel me recomendaron estas dos esencias yo creo a día de hoy que tengo la piel grasa todavía estoy en modo investigación total para dar con los productos adecuados para mi piel y cogí también estas tres mascarillas son dos mascarillas para la cara estas dos y un parche para los labios para hidratar los labios aparte de estas cosas que fue las que compré con el calendario de adviento me vinieron un montón de muestrecitas y cosas esto no sé si lo cogí o es una muestra que me regalaron pero bueno por si acaso os lo voy a enseñar este es un tónico de la marca Klerz y os voy a enseñar las diferentes muestrecitas y cositas que venían también en el paquete y y Y la cosa que más me gustó fue esta diadema de la Cito que es muy típica de Min Cosmetics y que también venía de regalito. Es súper suavita, mirad, es una maravilla, me encanta, es en color crema, también la tienen en rosa. Tiene la particularidad de que es bastante ancha, por lo tanto el pelo, lo que es la coleta, la podemos meter incluso aquí sostenida en la misma banda, porque veis, es súper anchota, con gomas. Y queda la mar de Kuki con el súper lacito para utilizarla tanto para el maquillaje como para la limpieza y para lo que necesitemos, o para quitarnos el pelo de la cara de manera muy Kuki cuando estamos por casa haciendo mil historias. Quiero coger próximamente el nuevo libro que han sacado, así que seguramente volveré a hacer muy pronto otro pedido. Y si os interesa todo esto y os gusta, dejadme en los comentarios para que os lo enseñe en los videocotis. Y si no os gusta, pues no os lo enseño. Nada, familia, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os hayan inspirado los calendarios de Adviento, que os haya servido toda la información que os he volcado en este vídeo. Mil perdones por la imagen, por los cambios de cámara y demás. Y nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido, que me encantará leer vuestras impresiones. Y que os deseo un feliz domingo, que voy a acabar de editar esto para subiroslo, para que lo tengáis cuanto antes, porque si no, es posible que no encontréis alguno de los calendarios de Adviento. Aunque a mí la sensación que me da este año es que no se están agotando tan rápido como otros. Pero bueno, no me atrevo a decir nada, porque a lo mejor justo vais a coger uno y ya no lo encontráis. Nada, familia, muchísimos besos, muchas gracias por estar ahí, un videocotis más. Espero que tengáis una súper feliz semana con Halloween por en medio y demás. Y nada, que lo paséis muy bien y cuidaos un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!